¿Cómo tratar y curar la esclerosis múltiple? La esclerosis múltiple, EM, es una enfermedad desmielinizante e inflamatoria crónica que afecta el sistema nervioso central, SNC. Varias terapias para existir, aunque no existe una cura conocida. El curso inicial más común de la enfermedad es el subtipo de recaída-remisión, que se caracteriza por ataques impredecibles, recaídas, seguidos de periodos de remisión relativa sin nuevos signos de actividad de la enfermedad. Después de algunos años, muchas de las personas que tienen este subtipo comienzan a experimentar deterioro neurológico sin recaídas agudas. Cuando esto ocurre se denomina esclerosis múltiple secundaria progresiva. Otros, menos comunes, cursos de la enfermedad son la primaria progresiva, declinesis. Desde el principio sin ataques, y la, disminución neurológica estable y ataques superpuestos recidivante progresiva. Diferentes terapias se utilizan para los pacientes que sufren ataques agudos, para los pacientes que tienen el subtipo de recaída-remisión, para los pacientes que tienen los subtipos progresivas. Para los pacientes sin diagnóstico de EM que tiene un evento desmielinizante, y para la gestión de las diversas consecuencias de la EM. Los objetivos principales de la terapia están regresando funcionar después de un ataque, la prevención de nuevos ataques, y la prevención de la discapacidad. Como con cualquier tratamiento médico, los medicamentos utilizados en el tratamiento de la EM pueden tener varios efectos adversos, y muchas terapias posibles están todavía bajo investigación. Al mismo tiempo diferentes tratamientos alternativos son perseguidos por muchas personas, a pesar de que hay pocos elementos, comparable, replica el estudio científico. Se está estudiando la terapia de células madre. Este artículo se centra en terapias para el estándar de MS, las manifestaciones fronterizas de la esclerosis múltiple tienen tratamientos particulares que están excluidos. El tratamiento de la esclerosis múltiple generalmente constituye un enfoque multifacético que implica cambios en la dieta, suplementos y terapias de estilo de vida. Si bien se considera que la condición no tienen cura, opciones naturales tales como estos ofrecen alivio de los síntomas y los problemas subyacentes asociados con la esclerosis múltiple. La eliminación de ciertos alimentos, la adición de suplementos de diarios y participar en terapias especiales trata con eficacia la esclerosis múltiple. Una enfermedad del sistema inmune, la esclerosis múltiple, MS, se define como una condición en la que el sistema inmune se come la vaina protectora que cubre los nervios. Este proceso interrumpe la comunicación entre el cerebro, la médula espinal y otras regiones del cuerpo y, finalmente, puedo progresar a un deterioro de los nervios. La mielina de un paciente con MS desaparece en múltiples áreas. Esto deja una cicatriz, esclerosis. La esclerosis múltiple significa tejido cicatricial en múltiples áreas. Las áreas en las que hay o no hay suficiente o ninguna mielina se denominan placas o lesiones. A medida que las lesiones empeoran la fibra nerviosa puede romperse o dañarse. Cuando una fibra nerviosa tiene menos mielina los impulsos eléctricos recibidos desde el cerebro no fluir suavemente al nervio objetivo, cuando no hay mielina de las fibras nerviosas no puede conducir los impulsos eléctricos en absoluto. Los impulsos eléctricos son instrucciones del cerebro para llevar a cabo acciones, tales como mover un músculo. Con MS, usted no puede conseguir su cuerpo para hacer lo que tu cerebro quiere que haga. Los factores de riesgo para la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple puede afectar a personas de todas las edades. Es más común entre las personas de edades comprendidas entre 20 y 50 años. Más mujeres que a los hombres desarrollan M. Las personas de ascendencia europea son más propensas a desarrollar esclerosis múltiple, en comparación con otras personas. Sin embargo, la gente de todas las estirpes pueden conseguirlo. Se puede heredar una mayor susceptibilidad de contraer M de sus padres. En 2007, la Organización Mundial de la Salud, o MS, estima que aproximadamente 2,5 millones de personas tenían esclerosis múltiple. Las tasas de esclerosis múltiple son mayores cuanto más lejos se vive desde el Ecuador. Esto lleva a muchos a creer que la exposición a la luz solar impactó sobre el riesgo de M. Las causas de la esclerosis múltiple. Aunque los expertos aún son inciertas, la mayoría de ellos dicen que el propio sistema inmune de la persona ataca a la mielina, como si se tratara de un cuerpo extraño indeseable, en la misma forma en que nuestro sistema inmunológico puede atacar a un virus o una bacteria. ¿Por qué podría nuestro sistema inmunológico atacar la mielina? Las razones pueden ser Genéticos, algunos estudios han demostrado que los genes que heredamos de nuestros padres puede, en parte, el impacto en nuestro riesgo de desarrollar esclerosis múltiple. Si usted tiene un padre, hermano o abuelo que tiene tenía esclerosis múltiple, el riesgo de desarrollar por sí mismo es mayor que el promedio. Varios genes son los más probables para influir en el riesgo de esclerosis múltiple, según los expertos. Los científicos creen que un conjunto de variantes de genes que nacemos, además de la exposición a algún disparador, S, ambiental, afecta al sistema inmunológico de algunas personas que finalmente conduce a los síntomas de M. Es probable que no estamos tan lejos de la identificación de las variantes genéticas. La luz del sol y la vitamina D parecen jugar un papel en la M. Ambiental, MS prevalencia varía según los grupos de población de la zona y geográficas. La esclerosis múltiple es mucho más común en el norte de Europa que en el sur de Europa, norte de Estados Unidos que el sur de Estados Unidos. Parece que la mayor exposición a la luz solar que tenemos, menor será el riesgo de M. es nuestra. Cuanto más luz solar que estamos expuestos, menos probable es que van a tener niveles bajos de vitamina D, por lo tanto, los niveles de largo plazo de la vitamina D, probablemente juegan un papel en la esclerosis múltiple riesgo. Científicos italianos explican en julio de 2012 a la vigésima segunda reunión de la Sociedad Neurológica Europea, ENS, en Praga, República Checa, que las personas con niveles altos de vitamina D son menos propensas a desarrollar esclerosis múltiple. En los Estados Unidos, los blancos tienen un mayor riesgo de desarrollar esclerosis múltiple que otros grupos raciales, independientemente de su ubicación geográfica. Los estudios indican que las personas que se desplazan de una zona de alto riesgo a uno de menor riesgo sólo adquieren el riesgo de la nueva zona si se mueven antes de que lleguen a la adolescencia. Esto significa que hay algo en el ambiente que estamos expuestos temprano en la vida que influye en el riesgo. La exposición a una sustancia tóxica, tal como un metal pesado o disolvente ha sugerido, pero no se han llegado a conclusiones claras. Las personas con EM son menos propensos a sufrir de gota. Los pacientes con EM tienen niveles más bajos que el promedio de ácido úrico en su sistema, lo que lleva a los científicos a creer que el ácido úrico protege de la esclerosis múltiple. Es poco probable que hay un solo disparo, dicen los expertos, sino más bien la esclerosis múltiple es probablemente provocada por múltiples factores. Infecciones, médicos e investigadores han virus, como el virus de Epstein-Barr, mononucleosis, varicela zoster, posible EM provoca a menudo mencionado, sin embargo, esta teoría no ha sido respaldada científicamente. El exceso de sal, sal en exceso puede desencadenar el sistema inmunológico, causando enfermedades autoinmunes, los investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts reportaron en la revista Nature, marzo de 2013 edición. El consumo excesivo de sal puede aumentar nuestro riesgo de desarrollar esclerosis múltiple. De atender lo puedo darme en cuenta con el riesgo de desarrollar esclerosis múltiple. No. Gracias.